hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este momento estamos en la segunda parte del tour de la hamburguesa para ver si realmente cuál es la mejor hamburguesa de Santa Marta en este momento en este momento estamos haciendo la cola para comprar una bitmap pero con una sola carne recuerda que el vídeo es la mejor hamburguesa de carne una sola carne no doble carne ni triple carne ni con que tenga carne carne bueno queridos amigos ya estamos aquí adentro vamos a disfrutar la hamburguesa mcdonald vamos a ver qué tal qué tal no nos va con esta hamburguesa en el día de hoy recuerden el primer vídeo que hicimos fue en dominio brochetes asado hasta el vídeo recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales aquí abajito y seguimos en nuestro canal activa la campanita para que no te pierdes las notificaciones de cada uno de nuestros vídeos y bueno que va a ser la presentación de nuestra invitada del día de hoy la espectacular valeria tegrana ella va a ser la calidad de prueba primero va a mirar la calidad segundo si el precio es racionable depende de la calidad del producto y la atención la quédate ahí que aquí voy yo y bueno y mi gente aquí estamos llegando ya a la parte final de la hamburguesa lo que era de la hamburguesa pues aquí la vemos mire la valera como la llevan a esa moneda bueno vale tú ya le diste de caridad ley de 10 puntos yo de precio porque ustedes pequeñas todavía no sabes el valor del dinero de la moneda 19 mil pesos costos yo le doy un 5 para un 15 de atención le doy un 10 porque la atención fue muy rápida pues en estos momentos mandola tiene 25 puntos hamburguesa bueno mi gente hemos llegado al final de este vídeo recuerden que mañana vamos a estar visitando el corral y ya tendremos un veredicto final de cuál es la mejor hamburguesa de santa marca recuerden seguir nuestras redes sociales a ti a la campinita y suscríbete al canal chao chao hasta la próxima music licensing reimagined art list